No creo que para nadie sea fácil sacar puntos ni sacar victorias y por supuesto menos para nosotros. Partido muy complicado, partido muy difícil, yo creo que es uno de los peores visitantes que se puede tener en la competición. El hecho de que a estas alturas de campeonato estemos tan cerca de conseguir el objetivo de la permanencia es un mérito terrible. El Barça es un equipo muy profundo, tiene un armario de los grandes, su línea anterior es uno de los mejores en Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes de previa en Popular Deportivo Diario. Muchos partidos de fútbol en segunda edición que hay que analizar, también baloncesto y por supuesto Fútbol Sala porque ya está en juego el Fútbol Club Barcelona contra el Pozo Murcia, uno de los partidos de la jornada en la primera división de Fútbol Sala. Javier Moñeno, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de que nos acompañes esta noche en Popular Deportivo Diario. Buen partido el que se puede ver esta noche entre el Fútbol Club Barcelona y el Pozo. El último que disputaron entre ambos fue la pasada semana en la Copa de España donde el conjunto de Duda se impuso claramente además al conjunto catalán. Sí, partido importante para los de Duda que si bien es verdad que la segunda posición ya les queda demasiado lejos, son 14 puntos creo de diferencia los que hay entre los dos equipos, sí que hay que defender esa tercera plaza hasta el final y por lo tanto es un partido muy importante y Jumilla recibe en casa también esta noche a Magna Grupea, partido en el que el Pozo va a estar con un ojo mirando también porque le conviene una victoria a Jumilla. Jumilla que está recordamos en puestos de descenso, con decimoquinto con 14 puntos y que tiene que conseguir también la victoria. Importante que sigan con esas buenas sensaciones los jugadores de Duda, ha supuesto el europeo un antes y un después para los jugadores del Pozo Murcia que ahora sí que están alcanzando un grandísimo nivel. Sí, y en la Copa se han demostrado a sí mismos y a todo el mundo que a la hora de la verdad, a la hora de luchar por los títulos se los pueden disputar al Barça al que eliminaron y se los pueden disputar a Inter Movistar, al que hay que recordar que hasta la última jugada, hasta el último segundo de la final, el partido no estaba decidido, por lo tanto ha sido por lo menos un toque de atención del Pozo a los otros dos grandes. Bueno, partido disputado en el Palau Laugrana, Cancha, que visitará el Luka Murcia de baloncesto el próximo domingo para enfrentarse a uno de los equipos más en forma de Europa. Ayer vimos un clásico disputado, partido correspondiente a la Euroliga, a la fase del top 16, entre el FC Barcelona y el Real Madrid y los de Xavi Pascual demostraron que ahora mismo hay pocos equipos en Europa que estén a un mejor nivel. Sí, durante el primer cuarto yo estaba a punto ya casi de llamar al club y decir oye, mejor nos ahorramos el viaje, no se viaja a Barcelona porque con el Barça a este nivel es que el primer cuarto fue 25-4 a favor del Barcelona contra el Madrid, que para hacernos una idea es una proyección de 116, evidentemente después las tornas se igualaron, incluso el Madrid tuvo sus opciones en el último cuarto de llevarse el encuentro y luego lo analizaremos más detenidamente, pero desde luego si se va a Barcelona es a por la victoria. ¿Hay opciones de ella? Pues siempre hay, lo que pasa es que son muy remotas, eso está claro. Bueno, pues fútbol sala, baloncesto, algún apunte polideportivo que iremos dando también, pero nos vamos a meter de lleno con segunda división B. Javi, una valoración general, ¿cómo se está poniendo de apretada la clasificación por la parte alta en el grupo cuarto de la segunda división B? Sí, tal y como está, vamos a una última jornada de infarto en la que puede haber dos, tres, incluso cuatro equipos que se estén disputando el liderato. Hay que recordar porque muchos de los que nos siguen sí lo saben, pero también hay gente que no lo tiene esto muy claro, que la primera plaza es vital porque te da una eliminatoria directa de ascenso a segunda división A y una doble oportunidad en el caso de que no te clasifiques en esa primera eliminatoria. Por lo tanto es fundamental quedar en esa primera posición y es por lo que están luchando ahora mismo el Real Murcia, el UCA Murcia, el Cádiz y el Sevilla Atlético. Por lo tanto hay que prestar atención a todo lo que hagan estos cuatro equipos, nosotros por supuesto más pendientes de lo que hagan los equipos de la región. Bueno, pues de mejor clasificado a último de la región de Murcia, vamos a comenzar hablando y vamos a ir repasando los partidos que van a tener lugar este fin de semana. Comenzando por el líder, el Real Murcia, que esta semana además tiene que defender liderato en esta ocasión, que se me ha perdido aquí el partido, contra el Almería B, el colista de la categoría, equipo que además ha perdido a su estrella, Ichan, el delantero centro para esta semana y vamos a ver si los de José Manuel Aira son capaces de reponerse porque en las dos últimas jornadas disputadas en la nueva condomina han caído frente a rivales directos como el Cádiz y el Sevilla Atlético. Un partido este importante para recuperar jugadores porque ahora iremos dando el parte de bajas pero hay jugadores sancionados y lesionados con los que no va a poder contar José Manuel Aira y también para recuperar confianza después de esas dos derrotas en los últimos tres partidos. Sí, en teoría es el partido más desequilibrado de la categoría porque para ellos se enfrentan el líder y el colista pero mal haríamos si pensáramos que va a ser un partido plácido y tranquilo para el Real Murcia porque el Almería B no es el típico colista de otras temporadas en el grupo cuarto que ya a mitad de temporada ha entregado la cuchara o está totalmente desahuciado. Es verdad que lo tienen muy difícil para conseguir la salvación pero en todos los partidos han plantado cara. No es un rival fácil y hasta el último momento seguramente le vaya a poner problemas al Real Murcia. Eso sí, vienen de dos derrotas consecutivas y eso sí, también hay que apuntarlo. El Real Murcia es a día de hoy el mejor visitante del grupo cuarto, ha sumado nada menos que 27 puntos en todas sus visitas, lo que le convierte en el equipo más, por decirlo de alguna manera, más sólido fuera de casa. Y duro final de temporada el que se va a plantear en estas nueve jornadas que resta, porque como bien dice se aprieta todo mucho por la parte alta, hay muchos intereses en juego y ahora hay que ver si se puede mantener ese gran nivel que se ha dado a lo largo de toda la temporada. Enfrente, un Almería B que no pasa ni mucho menos por una buena temporada, se encuentra colista, son muchas jornadas en las que está ocupando el farolillo rojo de la clasificación y además, como hemos comentado, el mejor jugador del equipo, I-Chan, que ha lesionado la pasada semana frente a la Ollalorca. Sí, ellos en casa tienen problemas, han sumado cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas en su propio estadio, es decir, hay diez partidos en casa en los que se han dejado puntos, por eso son el colista, ni más ni menos. Y es un equipo que si bien es verdad que tiene la brillantez de muchos de los filiales, pero también se nota que de la temporada pasada este se ha desarmado bastante. De hecho, hay que recordar, poner un ejemplo, Iván Pérez, lateral derecho del año pasado de este equipo, se fue a Lucán en el mercado del verano, aunque ahora en el mercado invierno ha salido de las filas del conjunto universitario. Siempre suele pasar eso, con los filiales, que después de un buen año o bien suben al primer equipo, o bien se van a otros equipos de la categoría o de superior categoría. Eso ha sucedido con el Almería B, que no ha sabido adaptarse a todos esos jugadores que ha perdido. Y es que en muchas ocasiones, pues, dependen, pueden pasar de una grandísima temporada, pues a una que sea un auténtico desastre, que suponga un descenso. Y al revés, porque mira, por ejemplo, el Sevilla Atlético este año no es ni muchísimo menos el Sevilla Atlético de la temporada pasada. Es decir, hay que tener en cuenta ese factor con los filiales, este año toca el año malo del Almería B, pero también es cierto, y eso lo tenemos que tener claro, es que no es, como decía antes, no es un equipo desahuciado, le ha puesto en problemas a muchos rivales y hay que tener cuidado con ellos. Por ejemplo, te pongo algún ejemplo, con el Sevilla Atlético, hace poco, no, no, perdona, tenía por aquí, había rivales importantes con los que ellos han puntuado. Entonces, no es que ellos se estén dejando puntos en todos los partidos, por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta. De hecho, son cuatro los partidos que han conseguido ganar como local, tan solo una victoria fuera de casa, y de esos cuatro partidos, pues hay rivales como el Recreativo de Huelva, el Marbella, bueno, el Marbella, en el caso del Recreativo, le ganó en la primera vuelta, no es el mismo Recreativo que estamos viendo en las últimas jornadas, que al final se ha metido muchos problemas, pero ha demostrado a lo largo de la temporada que alguna que otra sorpresa puede dar esta Almería B. Ya que comentabas también esa situación del Almería B, comparándolo frente al Sevilla Atlético, son filiares muy diferentes. La pasada semana tuvo la oportunidad el Real Murcia de enfrentarse a uno de los candidatos a ascender de categoría, y ahora con uno de los candidatos a el descenso de categoría. Yo definiría, para que todos nos entendamos, el Sevilla dije que era un filial solo por el nombre, pero no en su comportamiento, y el Almería sí que creo que es un filial con todas las letras y con mayúsculas, con jugadores de talento, de calidad, que lo mismo te pueden hacer mucho daño, pero que ellos también dan opciones de que tú se lo hagas y de que tú le hagas peligro. Por lo tanto, creo que son dos equipos, dos filiales totalmente diferentes. Bueno, analizando, José Manuel Laira, los pros y los contras de este Almería B, que, como bien dice, cuenta con talento, pero es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, es un equipo inconsistente y tiene muchísimas debilidades. De hecho, lo hemos visto también cuando se ha enfrentado a otros equipos de la región, que a pesar de ese talento, que tampoco, para ser un filial, tampoco es que rebose de él y tampoco es que tenga muchísimos jugadores talentosos, pero yo creo que lo que tiene más, sobre todo, son problemas en condiciones normales. Si tenemos en cuenta que el terreno de juego deba de estar bien y que sea un día de fútbol normal, por decirlo de alguna manera, que el Murcia no sufra una expulsión o que no haya alguna acción que pueda cambiar el guión del partido, el equipo de Aira se va a llevar la victoria. Eso sería lo lógico. Bueno, problemas para componer la alineación titular para José Manuel Laira. Hay varios jugadores que están de baja para este encuentro. Jugadores importantes como Azcorra, la ya conocida de Guillot, José Ruiz, Tomás Ruso, también Isi. Al final, algunos de ellos jugadores importantes a lo largo de la temporada en el Real Murcia, que no van a poder estar este partido. Un buen momento también, lo decimos cariñosamente, para que estén de baja, ya que se enfrentan a un rival que es, a priori, muy asequible. Sí, los casos de Guillot y de José Ruiz, al final son sanciones que tarde o temprano te van a ir sucediendo a lo largo de la temporada y, bueno, ya quedan limpios. Ya los recuperas para el siguiente partido. Efectivamente, los tienes ya en el siguiente partido. Las lesiones siempre son más preocupantes, sobre todo en este caso la de Isi, que no termina de coger el punto de forma porque siempre hay una lesión esperándole. Y el caso de Azcorra, que al parecer son molestias que no parece que vayan a revestir mayor gravedad. Lo que ha demostrado este grupo, que estamos viendo ahora mismo en imágenes, este equipo, es que ante la adversidad se ha crecido. Ante la adversidad de todo lo externo que ha pasado en torno al Real Murcia a lo largo del año y ante la adversidad de todo lo interno también, de lesiones, sanciones y demás, el Real Murcia no ha hecho otra cosa que crecer. Por lo tanto, no creo que sea un problema para la visita a la Almería B. Además, se han recuperado jugadores importantes en las últimas jornadas, como es el caso de Fran Moreno. También, una vez que pasen estas sanciones y se recuperen los centrales, con los que ha habido más problemas a lo largo de la temporada, pues se van a poder, Aira por lo menos, va a poder afrontar con todas las garantías el tramo final, que es donde de verdad se juega en el primer puesto. Sí, ahora hay una época así de inflexión de aquí al final de temporada en la que te estás jugando el liderato, en la que tienes que estar al máximo, pero en la que también tienes que cuidar el plano físico ya no solo para evitar lesiones, sino porque donde te vas a jugar el ascenso no es en este tramo, que también, sino en el playoff. Es decir, no te vale nada quedar primero si llegas luego con la lengua afuera de ese playoff y el primero de otro grupo te pasa por encima y después en la repesca también te pasan por encima. Es decir, hay que medir muy bien esos picos de forma y hay que medir muy bien hasta dónde pueden llegar los jugadores porque el ascenso se jugará después en esas eliminatorias. Bueno, pues seguimos escuchando la rueda de prensa de José Manuel Aira comentando las ausencias para este encuentro. ¿Cómo está la enfermería? Con el optimismo y la ilusión de que la semana que viene ya por lo menos vamos a recuperar a dos jugadores que tenemos sancionados y a partir de ahí los otros seguramente vayan entrando poco a poco. Bueno, pues uno de los que sorprendentemente ha mejorado a una velocidad exagerada para la lesión que tenía es Pumar, uno también de los jugadores más importantes para este conjunto. Sí, es un equipo que se ha hecho fuerte desde que llegó a ir a... porque llegaron prácticamente de la mano al Real Murcia. Es un jugador que también se ha hecho con el cariño de la afición a pesar de que en algún momento hubo dudas en torno a su rendimiento, pero yo creo que es de los jugadores ahora mismo fijos y perderlo era un problema para el equipo y recuperarlo ahora justo cuando estás teniendo problemas con otros jugadores pues es una buena noticia. Pues ha decidido Aira que Pumar viaje ya esta semana con el Real Murcia. Está para entrar. Lleva dos semanas muy buenas sin ninguna molestia a un buen ritmo y bueno, creemos conveniente que vaya entrando otra vez en la dinámica de viajar, de estar con el grupo y por lo tanto preferimos tomar esa decisión llevarnos a Pumar y no llevarnos a otro jugador más del filial. Sí, ha tenido una recuperación muy buena. él también es un jugador que puede echar muchísimas horas toda la que le mandes y ha tenido esa fortuna de no tener ningún contratiempo en forma de molestia que nos hubiese llevado a lo mejor a algún día más pero hay que destacar y valorar mucho tanto el trabajo de los recuperadores de los fisios del doctor en la operación y después, lógicamente el jugador al nivel de profesionalismo que tiene Pumar y en cuanto al trabajo diario es muy exigente y muy grande por lo tanto eso hace que pueda tener opciones de recuperarse como se ha recuperado. Bueno, pues viaja Pumar a Almería y también viaja un autobús cargado de aficionado Javier importante el apoyo que le está dando la afición la Espeña del Real Murcia en los últimos encuentros a su equipo en este caso Almería es una ciudad cercana pero bueno el partido es a las 11 y media del domingo así que para apoyar al equipo estar una hora y media antes y arroparles cuando llegan al campo pues van a tener que madrugar. La afición ya pasó con nota la temporada pasada el examen durísimo de tener que acompañar al equipo en el grupo primero de segunda edición B con desplazamientos de miles de kilómetros cada dos semanas en prácticamente ningún partido de esa temporada la temporada pasada el equipo estuvo solo y en esta que son desplazamientos un poco más asequibles y que encima el equipo está dando la cara en el terreno de juego no podía ser menos desde luego a mí para ser la categoría que es que es segunda B que es muy difícil a veces de ver me parece un meritazo que salgan viajes adelante que salgan autobuses y que los aficionados tengan muy claro que hay que apoyar al equipo en todos los encuentros. Y así lo reconoce el entrenador del conjunto grana importante también este viaje de aficionados para ayudar al equipo. Sí, seguramente que pase un poco como pasó en Granada y bueno nosotros contentos y con la responsabilidad de hacer las cosas bien hacer un buen partido y que ese esfuerzo por viajar y por pegarse el madrugón que se van a pegar el domingo por la mañana pues que tenga la recompensa de un buen partido y de los tres puntos. Pues a las once y media del domingo tendrá lugar este duelo entre el último del clasificado y el primero del grupo cuarto de la segunda división B y más cosas que no son fútbol. Hemos conocido también que el Real Murcia va a retirar la demanda contra la Liga. Sí, efectivamente esa demanda que se interpuso por aquel descenso del año verano 2014 en el que se le reclamaban en torno a 30 millones de euros a la Liga 32 concretamente de indemnización ¿por qué se ha retirado? Hombre, las explicaciones que se han dado a mí en parte me convencen. Hay que tener en cuenta que si pierdes que si llega a perder el Real Murcia ese juicio hubiera tenido que pagar. Estás viendo las imágenes ¿no? Sí, señor. De aquel verano la verdad que fue un verano largo. Largo, larguísimo. Larguísimo. De manifestaciones, de protestas. De redes sociales, de transistores, de un montón de cosas. Fue muy desagradable cómo se produjo todo. De verdad con esta desgracia te das cuenta de la cantidad de masa social que mueve el Real Murcia. Efectivamente porque hay que recordar que incluso sabiéndose ya que era muy difícil que el Real Murcia salvara la categoría en los despachos se desplazó la gente a la sede de la Liga en Madrid para intentar frenar o por lo menos para intentar con su presencia que todo cambiara no se consiguió por esa vía y el Real Murcia como decíamos a retirar esta demanda y por qué pensamos por dos razones o por qué lo vemos por lo menos razonable porque por un lado había un riesgo real de perderlo seguramente los asesores jurídicos habrían dicho oye esta demanda tiene visos de perderse y te doy la cifra un millón trescientos mil euros y se pierde esta demanda que no está el Murcia ahora mismo para perder un millón trescientos mil euros de esa forma y luego la otra razón pues suavizar un poco tender una mano a la Liga por lo menos mostrar buena voluntad de que las relaciones que se quieren llevar por otra vía diferente a la que se habían llevado en los últimos años y que cuando el Real Murcia consiga el ascenso porque yo no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir ya sea esta temporada o más adelante lo que deseamos todos es que sea esta misma temporada que no haya un segundo problema porque hay que recordar que una vez logrado el ascenso hay que volver a cumplir otra vez con todos los requisitos de la Liga con los que ahora mismo el Real Murcia difícilmente entraría por ese embudo otra cosa es que la Liga te pueda suavizar los términos si estás a bien con ella si acabas de retirar una demanda por 32 millones de euros la situación será mejor que si la mantienes y otro detalle la negociación que le ha cerrado Juan Antonio Samper efectivamente el hermano del que fuera propietario del Real Murcia lo cual nos ha dejado a todos con un poco de duda ¿verdad? de quién es a día de hoy o sea quién está mandando en el Real Murcia todos sabemos que hay un consejo de administración presidido por Martínez Abarca en el que están presentes los pequeños accionistas y en el que está presente la Federación de Peñas y también sabemos que está la otra parte la de Romeo Cotoruelo la de Juan Antonio Samper y demás el 88% de las acciones lo que representa en este momento Juan Antonio Samper o como han puesto el portavoz el otro día en el Consejo de Administración José Ángel Serantes al final sigue siendo propiedad de de esto de la herencia de Samper y tienen también la posibilidad pues de tomar decisiones y en este caso pues así lo ha hecho Juan Antonio Samper que en este caso y además por lo que se ha explicado yo creo que aquí el problema está en cómo se han hecho las cosas que es un problema del pasado del Real Murcia que estoy seguro que en el futuro se va a remediar que a veces más que lo que haces es cómo lo haces y cómo lo comunicas seguramente si al Consejo de Administración del Real Murcia a los actuales integrantes se les hubiera comunicado a todos lo que se va a hacer y por qué se va a hacer no hubiera habido ningún problema aquí el problema poco ha surgido porque muchos miembros de ese Consejo de Administración no sabían lo que estaba sucediendo realmente posiblemente y es la única razón que yo puedo ver Felipe es que se hubiera hecho así para evitar filtraciones pero bueno total si vas a tomar la decisión que más da que se filtre un día antes o un día después bueno pues decisión tomada veremos a ver cómo prosperan estas relaciones en el futuro dejemos a un lado el plan institucional y la previa del Real Murcia y no más tenemos de lleno en el partido que tendrá este fin de semana el UCA Murcia el segundo clasificado que además lo juega antes que el primero será el sábado a las 6 de la tarde en casa frente al Marbella un equipo que también además se está jugando entrar en Copa del Rey así que bonito duelo el que se va a vivir este fin de semana en la condomina y que podremos ver cómo no en Popular Televisión Javier el día del Padre el día del Padre es mañana y en ese día se juega el partido y por ello el UCA Murcia pone una entrada a disposición de todos los abonados en principio con la idea de que uno invite a su padre o de que invite a su hijo pero la entrada puede ser para cualquiera como si uno quiere ir con la novia como si uno quiere ir con su amigo de toda la vida o con su primo es decir el club lo que busca es un poquito también de ambiente para ese partido porque hay que recordar que estamos en día del Padre es una fecha difícil y hay que llenar las gradas es un día de comidas familiares los que perfectamente después de la sobremesa eso de las 5 y 5 y media pues se puede coger el coche y plantarse en el centro de Murcia para ver este partido así que muy buena iniciativa por parte del club para que se ocupen los máximos asientos posibles en la condomina vamos a ver cómo está el equipo de José María Salmerón que bueno en las últimas jornadas sobre todo en la pasada se tiene que reponer de una dura derrota ¿dura por qué? bueno porque el empate estaba prácticamente asegurado porque no tuvieron casi en todo el partido ocasiones en contra y que por tal y como se habían dado los otros resultados en este caso el Real Murcia que ya había finalizado cuando estaba jugando su partido Lucán frente al Algeciras pues le hubiera beneficiado mucho de conseguir una victoria se escapó la victoria se escapó el empate y ahora toca sobreponerse sí y toca sobreponerse ojo contra un rival muy incómodo tú lo has dicho antes se está jugando puestos de copa pero es que es uno de los mejores visitantes de toda la categoría además este equipo tiene la curiosidad de que suman más puntos en casa perdón fuera de casa que en casa a lo largo de la temporada en casa ha sumado 18 puntos y a domicilio ha sumado 23 es decir rival peligrosísimo además lo recordamos por ejemplo sin ir más lejos contra el Real Murcia en Nueva Condomina empató a cero por darte un dato y en casa del Sevilla Atlético empató a uno es decir con dos de los grandes ahora mismo de la categoría Sevilla Atlético y Real Murcia consiguió rascarles puntos en su propio estadio y a la olla Lorca le ganó 1-3 en el Artez Carrasco gran equipo el conjunto del Marbella en cuanto a la Universidad Católica de Murcia bueno venimos un poco a repetir lo que hemos comentado del Real Murcia son nueve jornadas por delante para buscar la primera posición o en el caso de no conseguir la primera pues lo mejor clasificado posible porque tenemos claro a estas alturas que entre Real Murcia Uca Murcia Cádiz y Sevilla Atlético se van a repartir esas cuatro plazas que dan derecho a disputar los play-offs y al ascenso pero claro son nueve jornadas en las que pueden pasar muchas cosas así que como nos decía Salmerón esta mañana toca esperar un duro final de temporada regular ya intuíamos que iba a ser muy apretado en esta nueve y última jornada que Cádiz y Sevilla iban a apretar y que todo el mundo iba a apretar porque al final todo el mundo como bien hemos dicho muchas veces se juegan muchas cosas tanto por abajo como por arriba cada partido tiene mucha dificultad y también pues viene la presión de todo de al final pues intentar colocarte lo más arriba posible y sacar los partidos ya lo dije la semana anterior todos creo que vamos a fallar y lo importante de esto es siempre fallar lo menos posible o fallar menos que los demás fallar lo menos posible tiene toda la razón porque ahora es cuando más pinchazos se producen en la parte alta de la clasificación muchos rivales también de la zona media o la zona baja se juegan la vida y en estos casos suelen sumar más que en la primera vuelta el estado de la plantilla buena semana para recuperar efectivos para el conjunto de Salmerón el partido es importante hubo dos jugadores titulares que se lo perdieron por una sanción el encuentro frente al Algeciras y bueno también se van recuperando jugadores tocados sí Ángel Robles que en las últimas jornadas no había entrado en las convocatorias por lesión ha vuelto a entrenar con el grupo podría entrar en la convocatoria incluso en el once inicial si Salmerón así lo estimara oportuno el Robles que se estaba asentando de nuevo como titular en la defensa que además no estuvo muy allá me refiero a la defensa el día de las Algeciras así que bueno podría ser una de las opciones que eso pesa Salmerón y luego están Payares y Checa que son los dos jugadores que pueden volver a ser convocados tras cumplir su partido de sanción por lo tanto buenas noticias para Salmerón que vuelve a tener todos sus efectivos disponibles para este partido estado de la plantilla así nos lo contaba el entrenador de Luka Murcia prácticamente tenemos a toda la plantilla si es cierto que tengo que evaluar un poco la condición física de cada uno y las necesidades que podamos tener dependiendo de la alineación que podamos sacar y las necesidades que podamos tener también dependiendo de las situaciones del partido entonces bueno pues tengo que evaluar tenemos a toda la plantilla perfectamente y ya digo algunos jugadores con una condición física menor sobre todo porque han estado más tiempo lesionados y eso lo evaluaremos el día de hoy bueno pues jugadores y como Titi que también nos lo hemos dejado si lo que pasa es que como la recuperación de Titi ha sido más progresiva yo casi que lo daba ya por sabido que estaba recuperado pero por si acaso alguien no lo tiene claro Titi también podría entrar en el once inicial siempre que es Salmerón lo estoy muy oportuno porque a veces por ejemplo la semana pasada contra Algeciras a lo mejor ya pudo haber entrado pero por precaución es como por ejemplo esta semana Robles ya ha entrenado en el grupo está disponible pero posiblemente Salmerón quiera aguantar esta semana tiene que valorar también el estado físico de los jugadores si están en ritmo de competición una cosa está en los disponibles y otra es si están con total garantía de dar el máximo y poder ayudar al equipo eso es bueno pues el Marbella vamos a comenzar a desgranarlo a ampliar un poco más la información del rival de Luca Murcia que como ha relatado anteriormente Javier Moñino pues es uno de los conjuntos que más está ganando fuera de casa o que son mejores fuera de casa que en casa es curioso en estas categorías y que nos sirve además de referencia el hecho de que haya puntuado en casa de equipos grandes eso yo creo que tiene que ser un pues de alguna manera un aviso para el UCAM para Salmerón de que no viene un equipo de mitad de tabla normalito que va a venir a encerrarse y que ahí se va a acabar el partido por lo que he escuchado también y por lo que hemos visto en algunos partidos del Marbella es un equipo duro y muy físico es decir no te va a plantear un partido fácil va a ser un partido de contacto un partido en algunos momentos hasta tosco y feo pero ojo es un partido de segunda B y es un rival que también tiene puntería arriba que también tiene pólvora y que te puede hacer daño por lo tanto cuidado con este Marbella que puede ser un rival muy complicado para mañana para el UCAM y con algún viejo conocido porque el otro día veíamos frente al Jumilla marcar a Oscar Silva que fuera jugador del Cartagena en segunda división en una de las épocas más gloriosas del conjunto alvinegro que es cuando se encontraba en la dirección Juan Ignacio Martínez sí que además hay que tener cuidado además de con este jugador con otros de la zona de ataque del Marbella es un equipo efectivo no es de los grandes goleadores de la categoría actualmente pues están han marcado 36 goles por lo tanto es una media de goles buena para esa zona media de la tabla en la que se encuentran pero no es tampoco un disparate para la cuenta con más que Lucas Murcia que está con 33 lo que pasa que Lucas ya sabe 15 goles en contra exacto es el equipo junto al Atlético de Madrid que menos goles encaja de toda la categoría del fútbol español bueno vamos a ver qué Marbella le espera al conjunto de Salmerón partido muy complicado partido muy difícil yo creo que uno de los peores visitantes que se puede tener en la competición sobre todo porque la palabra de este equipo es que es un equipo muy competitivo muy competitivo que juega con mucha gente por detrás de la pelota que se hace con mucha dificultad marcarle y que ellos necesitan muy poco para hacerte daño y sobre todo a balón parado también es un equipo muy poderoso tenemos que estar muy centrados tenemos que hacer un partido a la máxima intensidad un partido donde tenemos que dar lo máximo de cada uno para conseguir esta victoria tan importante para nosotros bueno pues no es tiempo para relajaciones ni para hacer pruebas ya que ahora mismo hay mucho en juego en estos partidos que restan de competición regular ha encontrado Salmerón la palabra que estaba yo buscando antes hablando del Marbella competitivo esa es la palabra que yo creo que mejor define a este Marbella mucho mejor que lo que ya había comentado de físico y a veces incluso tosco yo creo que la palabra que mejor define al Marbella es competitivo y así lo están demostrando bueno pues vamos a escuchar también al entrenador del Marbella analizar a este Uca Murcia al rival que tendrá el próximo sábado en la condomina vamos allí a ganar el partido vamos a hacerle un partido difícil como ya se lo hicimos aquí que empatamos y bueno pues con siete jugadores pues le creamos muchas dificultades incluso en el último minuto pudimos meter con Fabián y él en esa jugada el gol y bueno vamos a hacer nuestro trabajo sabemos que vamos a encontrarnos con un rival que está muy bien que vienen de perder que va a ver un ambiente espectacular porque han puesto las entradas muy baratas y bueno yo ahora me cambiaría por cualquiera de mis futbolistas y jugaría ese partido va a ser un campo histórico me acuerdo la última vez que jugué yo ahí me tuve que poner de portero con el recreativo pero bueno anécdota y bueno ya te digo me cambiaría por cualquiera de mis futbolistas para jugar mañana bueno pues alguna de las anécdotas que deja un estadio con tantos años de historia como la condomina Javier fíjate el que tenía Lorenzo Morón entrenador del Marbella que incluso le tocó ponerse los guantes en su último encuentro que disputó en el estadio de la capital murciana bueno una situación que vivimos hace muy poco con el Real Murcia que es curiosa pero que a veces sucede sobre todo a veces cuando los entrenadores arrican demasiado apurando los cambios demasiado pronto o que simplemente se da esa circunstancia y hay que y hay que disputarla bueno pues el partido disputado el sábado a las 6 de la tarde en la condomina y que además podremos ver en popular televisión y vamos ahora con el Cartagena que está de enhorabuena después de la última victoria conseguida el pasado fin de semana desde que llegó Alberto Monteagudo pues el equipo ha notado una mejoría ostensible sobre todo una solidez defensiva muy importante ya que no están encajando apenas goles solo dos goles creo con Alberto Monteagudo sentado en los banquillos y luego Javi el otro día por fin consiguieron ver puerta a mí me sale uno en 6 partidos tengo en 6 partidos con Monteagudo 6 partidos sin perder son 2 victorias y 4 empates 4 goles a favor y 1 recibido efectivamente es el único gol del cajado fue contra el Mérida me lo confirma así que fíjate que buenas cifras para Alberto Monteagudo y además que buen partido se le presenta ahora contra el Betis B que es uno de los peores equipos de la categoría tal y como demuestra su decimonovena posición por lo tanto es un rival muy propicio para sumar esa tercera victoria de la etapa Monteagudo bueno pues el Cartagena que le toca este fin de semana verselas con uno de los rivales que se está jugando la vida tampoco va a ser nada fácil además el conjunto de Monteagudo que también está viendo de cerca esas posiciones de Copa del Rey bonito objetivo tal y como se ha dado la temporada sí y a ver no hay ninguna tontería lo de disputar esas plazas de Copa del Rey porque todos sabemos que una vez que te metes en esa Copa del Rey que la disputas y que superas algunas de las rondas el año que viene te puede venir un equipo de Champions hay que recordar que no hace demasiado el Barcelona visitó el Cartagonova dejó una taquilla inmensa que además en la situación actual económica del club que hay que recordar que está en concursos de acreedores pues es perfecto para ir paliando toda esa situación económica por lo tanto no es un objetivo menor y es al que va abocado el equipo teniendo en cuenta que hace ya tiempo que se alejó demasiado de la cuarta posición y que por fortuna desde la llegada de Monteagudo también se está alejando ya poco a poco de la zona de descenso bueno después de la victoria entre el Recreativo de Huelva que además era un rival directo pues sí que ahora es bastante la diferencia que se marca siete puntos con respecto a este conjunto al Recre que marca los puestos de promoción de descenso a tercera división y el Cartagena con 37 ahora mismo décimo pero fíjate a cuatro tiene pues a ese grupo de equipos que buscan plaza para el playoff recordamos que Granada B no puede disputar la temporada que viene por ser un filial y que el mismo problema tiene el Sevilla Atlético que no sabemos tampoco si si podrá ascender o no finalmente así que bueno el Cartagena que tiene una buena situación si consigue la segunda victoria consecutiva esta semana que vuelva a jugar en el Cartagonova y como te decía es un buen rival para ello el Betis solo ha sumado nueve puntos como visitante por lo tanto es un rival que pasa a puro siempre que sale fuera de casa vimos una tímida reacción del conjunto sevillano no sé si apenas hace un mes y medio de competición donde bueno si ganó dos o tres partidos seguidos creo que tres no sé si tres seguidos pero sí que consiguió no perder durante tres partidos consecutivos y bueno con algunos jugadores que había que había con los que se habían reforzado habían logrado sumar más puntos y parecía que que se iban iban a poder pelear hasta el final por por la permanencia sin embargo ahora se han quedado muy atrás con 23 puntos están empatados con el Almería B y ahora en estos momentos a siete a siete no a nueve del Jumilla que es el que ocupa el primer puesto fuera del descenso es que llevan nueve jornadas sin ganar que son muchísimas en las que han sumado cinco derrotas y cuatro empates eso es lo que ha hecho como tú bien dices que el Betis B haya pasado de ser un equipo de la zona más o menos holgada de la tabla a ser un equipo que está claramente en descenso y que seguramente si no cambia la cosa muchísimo sea equipo de tercera división la temporada que viene bueno pues vamos a ver si el equipo de Monteagudo puede continuar en esa buena línea que lo estamos viendo en las últimas jornadas y puede tener también más fortuna de cara al gol que le está costando tenemos más partidos que analizar y más deportes que ver también en unos segundos continuamos en Popular Televisión Continuamos en Popular Deportivo Diario viendo la previa de los partidos que tenemos esta semana en el grupo cuarto de la segunda división B vamos a hablar de la olla Lorca Javier Moñino que esta semana además teníamos una noticia curiosa oficialmente anunciaban a Paco Zaragoza como nuevo director deportivo del conjunto del Valle de Guadalentí bueno es algo un poco que ya sabíamos porque fue entre otras cosas el que hizo las gestiones para que Suguenbao comprase el club se fijase en la olla Lorca sí él junto a Joaquín Romeo eran los dos que estaban ahí metidos un poco en el asunto este de Suguenbao y aunque todos sabíamos ya era lo que se suele decir un secreto a voces que Paco Zaragoza estaba dentro del equipo de Suguenbao es ahora cuando se ha hecho oficial es algo parecido para que nos entendamos todos a lo que pasó con Manuel Sánchez Breis en el Cartagena que estuvo ahí durante una, dos, tres semanas no recuerdo cuánto tiempo que todos sabíamos que era ya parte del organigrama del Cartagena hasta que se dijo cuál era su cargo el cargo concreto sabíamos que estaba ahí exactamente pues lo mismo ha pasado con Paco Zaragoza y solo decirle a la gente que no lo conozca si es que alguien queda en la región de Murcia que le gusta el fútbol que no conozca a Paco Zaragoza que se trata de un periodista de larguísima trayectoria profesional como informador en numerosos medios de comunicación pero que también ha hecho una carrera y de diversos deportes porque también estuvo muy ligado al baloncesto durante mucho tiempo incluso llegó a montar una agencia de representación en la que llevaba jugadores de fútbol y baloncesto así es pero a eso hay que sumarle que también tiene una carrera ya amplia en despachos como pues como geador o como incluso en el Real Murcia trabajó como como director deportivo y también ha colaborado por ponerlo por poner algún ejemplo con el Liverpool en la época de Rafa Benítez ojeando jugadores por lo tanto tiene una trayectoria más que sobrada y contrastada y vamos a ver qué tal le va nosotros le deseamos muchísima suerte como no puede ser de otra manera bueno pues la olla lurca que consiguió también la pasada semana una victoria importante después de dos derrotas consecutivas está haciendo una temporada grandísima la verdad que pasó un pequeño bache hace algunas semanas cuando vimos que se podía acercar a los puestos de playoff y ahora bueno con la permanencia totalmente atada no matemática pero sí casi casi 100% segura pues ahora toca soñar con jugar la Copa del Rey la próxima temporada sí están números de ello de hecho sus números en casa este partido aunque este partido lo va a jugar fuera pero sus números en casa son de equipo de zona alta de la tabla pero de zona alta no de la posición en la que ocupa sino de equipo de playoff lo que pasa es que este año hay ahora mismo cuatro equipos que están intratables especialmente el UCAM y el Real Murcia pero es que el Sevilla Atlético y el Cádiz que eran dos equipos que estaban amenazando que a lo mejor descolgarse o dar alguna opción al que viniera la quinta o sexta plaza han cogido las últimas semanas y también se están mostrando demasiado sólidos por lo tanto si se aleja se termina de alejar ese objetivo de la cuarta posición hay que centrarse decíamos antes con el Cartagena en un objetivo muy importante como es también estar en la Copa del Rey el año que viene pues esta es una semana clave para ello porque se enfrentan al Mérida que tiene un punto menos y que lucha también por el mismo objetivo situarse en puestos que de acceso a la Copa del Rey la próxima temporada así que hemos tenido la oportunidad de hablar con Paco García que nos comentaba cómo llega su equipo de cara a este encuentro bien siempre he dicho que si algo tiene este equipo es que o hemos intentado que el hecho de ganar o perder no afecte o afecte al menos posible durante la semana en ese aspecto los chavales desde el principio han cantado el mensaje han visto que la importancia es el proceso es cómo hacemos las cosas y que a veces el ganar o el perder depende de tantas circunstancias que no puede estar centrado 100% en eso o no debe depender todo de eso Bueno pues Paco García que semana tras semana lo vemos muy positivo hablando siempre de su grupo de sus jugadores de la gran temporada que están haciendo del gran esfuerzo que realiza siempre los defiende aunque haya algún partido desastroso o haya jugadores que no estén en el mejor nivel así que bueno eso también es de agradecer porque contagia un poco el grupo No desde luego el trabajo de Paco García en estas dos últimas temporadas la pasada en el Real Murcia Imperial y esta temporada en la Olla Lorca está siendo excelente a este equipo le está sacando un rendimiento yo creo que muy por encima de las posibilidades que se le veían a final de temporada perdón al principio de temporada en verano todos metíamos a la Olla Lorca en las quinielas de la lucha por el descenso digamos que le poníamos como objetivo quedar por la zona media de la tabla al principio de temporada sobrepasó con desobres expectativas estuvo liderando durante las seis primeras jornadas efectivamente después entró en una crisis de resultados de la que salió de la que salió además de forma brillante porque también encadenó muchos resultados positivos y ahora lo tenemos plácidamente colocado y luchando por la Copa del Rey como decíamos antes a ver cómo se da este partido contra el Mérida dos bajas importantes para este encuentro Julián Domínguez que la semana pasada actuaba como titular de lateral izquierdo y Antonio López son las dos bajas por sanción para este encuentro sí son dos bajas importantes porque te obliga un poco a reconstruir líneas pero de todas formas con la Olla Lorca hemos visto una cosa lo vimos el año pasado cuando no estaba Paco García pero lo estamos viendo este año también que es que es un equipo que se sobrepone muy bien a ese tipo de problemas como lo que decías tú antes suele formar buenos grupos no se suele notar cuando hay alguna ausencia el que suele entrar pues tampoco hay una gran diferencia entre suplentes y titulares también gran parte de culpa la tiene Manolo Molina que fue uno de los artífices de componer este equipo a principio de temporada junto con Paco García que así no se hablaba del Mérida el próximo rival rival directo para este encuentro bueno rival directo si es un rival que quizá si está siendo muy regular pero ahora mismo se encuentra a un punto de nosotros el hecho de ganar pues lo alejaría a cuatro en este momento de campeonato son distancias importantes pero bueno nos centramos en en intentar hacer bien las cosas sobre todo en ser nosotros porque hemos visto que cada vez que somos nosotros de verdad estamos muy cerca de ganar los partidos es un rival más que primero un punto importante es el campo el campo no se encuentra en buenas condiciones es un rival que en cierto modo ha modificado un poco su forma de juego pienso principalmente por el tema del campo no es un equipo al principio sí valoraba mucho el tema de la posesión pero a partir de ahí han cambiado juegan más directo sobre todo utiliza mucho a su delantero y juega de referencia que es Pedro Conde si somos capaces de que él no marque la verdad que lo vamos a alejar mucho a ellos de hecho de poder ganar el partido pues especial atención a Pedro Conde uno de los jugadores más destacados del Mérida y haciendo balance como estábamos comentando de la temporada de la olla Lorca pues son todas lagos lo que tenemos que comentar de este equipo que puede ser perfectamente uno de los tres o cuatro presupuestos menores de la categoría sí para la temporada que viene mejor cambia un poco la situación yo creo que desde mitad de temporada ya algún dinero han insuflado por lo menos para las primas por cada partido y para poder concentrarse en hoteles incluso cuando juegan en casa y eso se nota en la motivación de los jugadores y también en su rendimiento porque todos sabemos que cuando el equipo se concentra antes de un partido y puede descansar y hacer los mismos horarios todo eso está controlado por el entrenador y por la gente del club el rendimiento luego en el campo se ve y con la olla Lorca se ha visto lo que pasa es que teniendo en cuenta el presupuesto con el que contaba Manolo Molina en verano para la hora de hacer este equipo hay que tener en cuenta que ha hecho yo creo que un equipo bastante competitivo y los números lo demuestran pues sí así lo reconocía Paco García que se queda sin adjetivos calificativos para para describir a su equipo aunque la gente en cierto momento nos pueda seguir más nos puede pedir más el hecho de que a estas alturas de campeonato estemos tan cerca de conseguir el objetivo de la permanencia es un mérito terrible sí si ahora tenemos claro que se acerque a un objetivo conseguirlo cuanto antes y a partir como siempre he dicho somos un equipo ambicioso somos un equipo que queremos más y el siguiente objetivo será afrontar la posibilidad de entrar en Copa del Rey bonito objetivo y que además como hemos comentado con el caso del Cartagena pues te puede salvar una temporada si coincides es que pasas un par de rondas y pillas un equipo de Champions claro totalmente además el Artes Carrasco es un campo grande en el que se puede hacer una muy buena taquilla en ese caso por lo tanto paso a paso el primer objetivo lo decíamos antes es un rival directo y solo un punto de diferencia a día de hoy entre el Mérida y la Oya Lorca y por lo tanto partido importante si ganas le metes cuatro puntos a un rival directo y luego habrá que tener también en cuenta circunstancias como el Gol Averach pero partido fundamental en la carrera de la Oya Lorca mismo objetivo que tiene también el entrenador del Mérida clasificar a su equipo para puestos de Copa del Rey Antonio Gómez así nos lo contaba en la Copa hemos olvidado el 0-4 pero sí que nos ha valido porque es una semana donde hemos ganado al Villanovense necesitábamos ganar un partido y entonces este partido de Copa lo hemos conseguido fuera de casa y entonces transmitir sensaciones positivas de cara a este partido que yo lo considero como una final es decir para nosotros es una final conseguir esos 44 puntos y después es como un playoff donde intentaremos si conseguimos esos 44 puntos en la parte final de temporada la mejor clasificación posible y conseguir la Copa conseguir clasificarnos para la Copa por esa vía bueno es un equipo semejante a nosotros es un equipo semejante al Marbella y entonces vuelvo a insistir con el Marbella nosotros perdimos por un error individual entonces el no cometer esos errores que fue lo que ya ajustamos el día del Villanovense el otro día contra el Rayo Majadahonda donde tuvimos la portería a cero el no cometer esos errores siempre nos va a dar la posibilidad de meter un gol en cualquier momento ahí yo creo que va a ser clave bueno pues el conjunto del Mérida que esta semana jugaba Copa Federación vamos a ver cómo se da el encuentro ante la olla Lorca y nos queda por ver el último emparejamiento en el que está inmerso un equipo de la región de Murcia en este caso el del Jumilla que se mide al Villanovense Javier el partido mañana a las 5 de la tarde decíamos partido de rivales directos ese que enfrentaba al Mérida y a la olla Lorca pues este no lo va a ser menos y perdóname que te corte el Mérida contra la olla Lorca a las 12 de la mañana del domingo a las 12 de la mañana ya del 20 ya será el domingo de Ramos domingo de Ramos sí señor fíjate que fin de semana tenemos el día del padre mañana y el domingo domingo de Ramos muchas cosas que celebrar sí muchas cosas que celebrar y mucho deporte que ver porque este partido también yo creo que va a merecer la pena para la gente de Jumilla porque es otra final decía el entrenador del Mérida que era una final pues esta es otra porque estamos en plena carrera ya por la permanencia el Villanovense es un rival directo estamos hablando decimoquinto contra decimocuarto los dos tienen 32 puntos y el escenario es el ideal para el Jumilla es su campo es donde se ha hecho fuerte donde suma 24 puntos donde tiene números de estar en mitad de tabla para arriba lo que pasa es que el Jumilla ya lo sabemos todos donde ha fallado ha sido fuera de casa y donde podrá sentarse si no ocurre nada nada de última hora es Gianluca Castellano como entrenador en el banquillo del Jumilla porque esta semana además conocíamos que ha sido ya cesado definitivamente y oficialmente Josico y que ha habido que indemnizarle con 84.000 euros bueno pues para las jornadas que han pasado sin entrenador y también la imagen que se ha dado del equipo ya lo podían haber cortado de manera oficial y haberle indemnizado en la jornada que correspondía si la situación desde luego que se ha vivido ha sido un poco surrealista en Jumilla desde pues de eso desde que aterrizaron desde que aterrizó este nuevo grupo italiano se han vivido situaciones un poco extrañas y la primera fue la del propio entrenador la de Josico hay historias que se han escuchado que el mismo ha denunciado aquella rueda de prensa que ofreció eso que se le suspendía de empleo y sueldo pero no se le cesaba ahora parece que se va reconduciendo todo que se va normalizando eso es lo que todos deseamos porque va a ser la única manera de la que este equipo consiga la permanencia que al final es seguro lo que este grupo italiano quiere lo que el pueblo de Jumilla quiere y lo que nosotros también deseamos pues sí para la próxima temporada pues ya veremos cuáles son los objetivos y qué es lo que se quiere hacer exactamente con el equipo y qué negocio tiene pensado este grupo de inversión que está en todos sus derechos después de pagar a utilizarlo de la manera que crea conveniente pero para ello pues es importante también que se consiga la permanencia y habrá que ganarle al villanovense un equipo que recordamos cuando jugó Copa del Rey frente al FC Barcelona estaba en puestos de descenso muy cerquita de pelear por el ascenso sin embargo pues pegó un capuzón llegó a meterse en puestos de promoción por el descenso y ahora pues busca un poco por qué objetivo poder pelear de momento alejarse del descenso tiene dos puntos más no dos puntos más no los mismos puntos que el Jumilla 32 nada ellos buscan la salvación se metieron esos problemas y es un equipo que hay que recordar que el año pasado estuvo en el playoff por el ascenso porque es que hizo un final de temporada espectacular las últimas 10 jornadas del villanovense del año pasado en el grupo cuarto era junto con el Cádiz el equipo más más en forma de todo el grupo y uno de los equipos más fuertes de la categoría este año empezaron por ese mismo camino pero fue cruzarse con el Barça y a partir de ahí empezaron los problemas para que veas que a veces este tipo de eliminatorias te van bien en lo económico pero muy mal en lo deportivo porque la plantilla se te despista el equipo está a ese partido físicamente al máximo pero luego en liga no rinde es decir fue un problema para el villanovense que le ha costado prácticamente el resto de la temporada gran problema deportivo y escuchamos a su entrenador Jacobos analizar este encuentro me preocupa eso que en casa es un equipo que está que está sacando muy buenos resultados prácticamente son 24 puntos los que ha conseguido en su casa son 8 tan solo fuera es decir es un equipo que en su casa son fuertes han ganado 6 partidos han empatado 6 y tan solo han perdido 2 partidos bueno partidos complicados pero es que a nosotros ya nos da igual un poco contra quien juegue es decir que tú tienes que ganar el partido tienes que sacar puntos para llegar a esos 44 o 45 puntos que son los que te dan la salvación me preocupa el Jumilla como equipo porque bueno en su casa es un equipo que se está mostrando fuerte pero nosotros también tenemos nuestras armas y trataremos de mejorar mejorarlos y traernos los 3 puntos para casa y el Jumilla y el Jumilla que intentará que no salgan de ahí que se queden en casa hasta aquí la segunda división B Javier nos vamos a meter de lleno ahora con el baloncesto con el Luka Murcia de Fotis Casicaris que tiene una segunda salida consecutiva y además más complicada que la anterior el pasado fin de semana viajaba hasta las palmas de Gran Canaria para enfrentarse al Herbalife al equipo de Aito García Reneses y en este caso lo hace para enfrentarse a un fútbol club Barcelona que es en estos momentos de los equipos más en forma de toda Europa así lo demostró venciendo en el partido de Euroliga disputado en la noche de ayer frente al Real Madrid efectivamente y así lo demostró en la jornada pasada en la que pasó por encima del Juventud a día de hoy el Barcelona está en ese punto dulce por decirlo de alguna manera solo hay que ver el primer cuarto del partido de ayer en la que metían prácticamente todo eran una muralla defensiva el equipo está enchufado el equipo está con confianza y además el equipo hay que tener en cuenta es muy bueno porque tú puedes tener mucha confianza te lo puedes creer mucho puedes trabajar lo que quieras pero si eres un equipo normal pues llegas hasta tu límite pero es que el Barça a día de hoy no sabemos cuál es su límite es el líder de la categoría solo ha perdido dos partidos y tiene jugadores del estilo Justin Doleman del estilo Thomas Satonatsky o del estilo Perperoglu que están en un estado de forma espectacular con falla Perperoglu que además lo busca mucho al poste bajo ayer haciendo mucho daño a todos los treces del Madrid a Casey River a Matsulis a Rudy Fernández que ya está de vuelta y por ponerle algún pero a este FC Barcelona pues que en la rotación de dos sí que tiene muchos problemas ayer se le ha lesionado Pau Rivas también vimos que no pudo jugar Navarro porque tiene una elongación creo que en el isquio y Alex Abrines que continúa quejándose de una apendicitis que son ya tres semanas las que le mantiene fuera de fue antes de comenzar la Copa de Rey que mantiene fuera de la competición sí luego también por buscar alguna cosa más en la pintura tiene mucho músculo pero por ejemplo jugadores como Joey Dorsey o Samardo Samuels que te pueden hacer muchísimo daño hay veces que se van del partido y que tú puedes sacar provecho de ello incluso en la línea de tiros libres son jugadores que pasan problemas luego por contrapunto tienen a un tal Antetomic que te puede hacer un destrozo en cualquier partido Arroyo ayer también estuvo muy mal creo que valoró menos siete es decir a pesar incluso estando como está el Barcelona fíjate con 21 victorias y dos derrotas tienen sus problemas tienen sus aspectos negativos y de ahí es de donde Fotis, Caps y Garis tienen que sacar petróleo es de donde Lucas Murcia tiene que intentar agarrarse a lo que sea para engancharse al partido y llegar al último cuarto con opciones de llevarse la victoria es que es la única manera de conseguirlo Felipe Javi nunca se ha ganado en Barcelona y en los últimos años siempre se ha roto la maldición de alguna cancha ¿qué le queda de oportunidades a Lucas Murcia esta temporada para poder continuar con esa racha de eliminar una cancha maldita del calendario? Le queda esta hace tres años rompió la maldición en Gran Canaria hace dos años rompió la maldición en Badalona y el año pasado rompió la maldición en Vitoria este año hemos pasado ya por Bilbao hemos pasado ya por Manresa y hemos pasado ya por Madrid que eran las otras tres canchas en las que no hayan ganado nunca hemos perdido en esas tres canchas y la única que nos queda en la que todavía no ha ganado en toda su historia de Lucas Murcia es la del Palau la Ograna por lo tanto es la última oportunidad de esta campaña de romper un nuevo maleficio que dura ya 16 visitas 16 visitas en las que se ha perdido siempre pero ojo no es que se haya perdido de cualquier manera es que en la mayoría de ellas se ha perdido por paliza solo en tres de esas 16 visitas Felipe se ha perdido por menos de 10 puntos en el año 90 que fue la primera visita de todas en el año 96 el año de Dwayne Washington y en el año 2008 que fue el año estaba por ejemplo Sebastián Rizaché estaba también perdón Estefan Rizaché estaba también Ivano Pacac es decir era ya la época quiero recordar final de Polaris por lo tanto con lo bien que se empezó la temporada pasada una pista muy sí el año pasado se plantó cara durante algunos minutos pero después es que al final el Barcelona es un martillo y va golpeando va golpeando va golpeando y si tú en algún momento bajas ellos van a seguir y por lo tanto se te marchan Te voy a contar una anécdota también nunca he visto jugar a Juan Carlos Navarro en el Palau La Urana frente a Lucas Murcia desde esta nueva etapa en la que Lucas Murcia subió a a la Liga Endesa todos los años que ha disputado ahí un partido aunque yo he acompañado del equipo nunca he visto a Navarro saltar al cancha siempre ha estado lesionado pues posiblemente tampoco lo veas el domingo porque el partido de Euroliga no estuvo creo que más por precauciones y a lo mejor con los problemas de Abrines y de Pau Rivas a lo mejor tiene que forzar o a lo mejor no porque tiene plantilla de sobra a Xavier Pascual lo veremos efectivamente partido muy difícil que lo tenga todo el mundo claro Satoransky Perperoglu Justin Delman y Joey Dorsey son actualmente los jugadores que llegan más en forma a este encuentro por parte de Lucan que también hablemos de nuestro equipo Faberani llega en un muy buen momento de forma Radovic también Scott Wood del que hemos visto también junto con Radovic que la ACB lo considera actualmente uno de los jugadores más mejorados más evolucionados de toda la liga y Facundo Campazo que también está en un muy buen momento Ahora desgranamos un poquito más el estado de forma de la plantilla del Uca Murcia pero como hemos comentado a romper el maleficio en una cancha maldita como el Palau Blaurana Sabemos perfectamente el Palau es un fortín no solo en ACB en nuestra liga también en Euroliga tiene un récord espectacular el Barcelona jugando en su cancha y aparte de eso es un gran equipo sabemos que tenemos una misión muy muy complicada pero bueno yo lo que puedo me puedo enfocar más es de nuestro equipo de sentido que estamos jugando mucho mejor en cada partido podemos ver cosas que el equipo está conseguiendo de un sentido atrás y adelante que podemos durar más con unas ideas mucho más claras con unos conceptos del juego que son efectivos y entonces más me estoy enfocado en eso de la mejora del equipo de la estabilidad que necesitamos y por supuesto a ver el rendimiento de los jugadores que estoy muy muy contento que tenemos cada vez más jugadores más implicados en nuestro juego con más regularidad un problema que teníamos en la primera vuelta por ejemplo bueno pues mucho mejor momento en el que está el UCAM Murcia en esta última fase pese a la derrota en Gran Canera donde se compitió casi casi hasta el final donde también jugó un papel fundamental los árbitros como hemos reconocido a lo largo de toda la semana y hemos ido desgranando el conjunto de Fotis Casicaris está con confianza en un gran momento de forma y recuperando a jugadores muy importantes uno de los casos Vítor Faberani sí sin lugar a dudas y además jugador que va a ser fundamental en el Palau Blaugrana porque en los últimos años donde hemos pasado muchos apuros con Madrid o con Barcelona por ejemplo ha sido con la superioridad de ellos físicamente en la pintura Faberani es un jugador que va a igualar un poco esa situación por lo menos esta temporada porque él no tiene nada que envidiarle físicamente a ninguno de los jugadores del Barça por lo tanto esa recuperación que además estamos viendo de Faberani semana tras semana y día tras día yo creo que si da un pasito más en el Palau es otro pasito más otra cosita la que agarrarnos de que Lucas Murcia pueda dar la sorpresa auténtico Klinic el que dio en el Gran Canaria Arena el pasado fin de semana balón que le llegaba dentro de la zona balón en el que sacaba ventaja defendiera quien le defendiera sí es que él todos sabemos que es un jugador que si está al 100% físicamente puede jugar en un equipo puntero de Euroliga o puede jugar en la NBA porque además lo ha demostrado ha jugado en un equipo puntero como es Valencia Basket y ha jugado en la NBA en un equipo llamado Boston Celtics que es el equipo con más anillos de la NBA por lo tanto si él al 100% es capaz de militar en esos equipos estando como está ahora mismo puede que esté a un 50 un 60 un 70 no lo sé seguramente sus preparadores físicos los preparadores físicos y los físicos lo sepan mejor que yo desde luego no está al 100% si está en ese nivel y está jugando ya así imagínate lo que puede dar de sí en un final de temporada estando a un 80 un 90% puede ser una locura pues fotéis casi caries que además de verlo bien en ataque cada vez le vais pidiendo un poquito más va creciendo va creciendo y yo he hablado con él yo estoy hablando con él y puede hacer más cosas no puede sí que puede hacer pero tiene que insistir en más cosas sí que hay un partido de él muy bueno por eso hemos insistido mucho por eso hemos jugado mucho con él y yo creo que cada día más confianza de su cuerpo que es lo lo fundamental que se sienta muy confiado con su cuerpo seguir el trabajo está trabajando muy bien porque puede ser una referencia muy importante para nosotros de tener ese equilibrio de juego interior exterior que le te da más opciones y yo creo que él es muy muy consciente que necesitamos más que él puede hacer más cosas no piensa tanto en su rodilla en sus problemas y entonces está más centrado en el juego y que puede físicamente y también es un tema de concentración de estar mucho mejor día a día en los entrenos llegando a los partidos y entonces esperamos era muy bueno que jugó bien por él y para nosotros y esperamos que una de cada partido que sea mejor que tiene o dura más lo puedo decir así teníamos teníamos el problema las faltas del Ixuc entonces en un momento lo normal se ha quedado cansado se ha quedado sin gasolina y ahí teníamos unos problemas atrás y todo eso pero bueno está en buen camino y la verdad estoy muy contento muy contentos de poder verle en Murcia jugar a este grandísimo nivel la verdad es que es un privilegio poder contar esta temporada en la plantilla con un jugador del talento de la calidad y de la grandeza de Vitor Faberani sí ya en su última temporada en la anterior etapa que estuvo aquí todos nos preguntábamos cómo un jugador como Faberani podía estar en la Liga Lep con nosotros que fue hay que recordar fue el MVP de aquella temporada y fue lo que propició su fichaje por Valencia fue un privilegio verlo aquella temporada y lo está haciendo esta porque desde luego es un lujazo tener un jugador de este calibre bueno Javi también vamos a comentar cómo llegan otros jugadores porque había problemas con algunos tocados el caso de Carlos Cabezas que yo lo vimos lesionado y salir cojeando en Gran Canaria apoyado del fisio y del preparador físico bueno parece que va a llegar sí y es una buenísima noticia porque ahora mismo para lo mejor algún otro partido sí te puedo decir bueno que de la plantilla puedes tirar de Alberto Martín tienes ahí con Campazo y demás puedes hacer alguna otra rotación pero es que contra el Barça lo necesitas a todos y lo necesitas a todos bien porque posiblemente tengas que tirar de todos ellos porque va a ser un partido duro un partido trabado un partido que nosotros nos lo tenemos que llevar al plano físico porque como nos lo llevemos al correr al talento al no sé qué lo normal es que ellos nos pasen por encima por lo tanto hará falta la mejor versión también de Carlos Cabezas pues todo es ok aquí dejamos el baloncesto partido a las 12 y media del próximo domingo y dos apuntes polideportivos que nos trae Javier como cada semana que vienes aquí atento a muchos otros deportes que no son fútbol y baloncesto bueno vuelvo al baloncesto porque es Liga Femenina 2 con las chicas de Lucan Jairis que tienen un partidazo ojo domingo 20 de marzo a las 5 de la tarde en el pabellón Fausto Vicent reciben al Rivas que son terceras con 16 victorias y 6 derrotas y Lucan Jairis es cuarto con 14 victorias y 8 derrotas si no me equivoco fue el último equipo de Amaya Valdemoro en su carrera y además partido además de atractivo por el nombre del rival partido atractivo porque son terceras contra cuarta y en natación empieza mañana el campeonato de España de natación en Sabadell categoría Open esto quiere decir ojo que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos es decir todo aquel nadador que consiga marca mínima en este campeonato este fin de semana es hasta el martes dura este campeonato tendrá el pasaporte para los Juegos Olímpicos el UCAN Club Natación fue en Santa de Murcia lleva 4 representantes como son Mireia Belmonte que va por 5 marcas mínimas Melanie Costa que va por otras 5 Duane da Rocha y Paula Sandoval además hay otras nadadoras Paula Sandoval que además de estar en la UCAN es murciana efectivamente es la murciana dentro de este póker de nadadoras de UCAN Fuenchanta pero además hay otros nadadores y nadadoras vinculados a la UCAN que compiten con sus clubes te pongo ejemplos como Jessica Ball como Marc Sánchez como Judith Ignacio que no son de UCAN Fuenchanta pero son estudiantes o deportistas vinculados a la UCAN que también van a estar en el campeonato y que también buscan marca mínima para los Juegos pues hasta aquí Javier un placer nos vemos la semana que viene dos citas que apuntar importantísimas para este fin de semana domingo perdón sábado a las 6 el partido de Lucas Murcia en Popular Televisión de fútbol y el domingo a las 10 y media en la tertulia todo lo acontecido en el fin de semana adiós y y y y y y